Hola amigos, soy Aero39 y vamos a ver un quick tip sobre LibreOffice, Writer para ser más concretos. Vamos a abrir un documento de texto, nos vamos a ir a herramientas, opciones de autocorrección y como vemos aquí tenemos opciones de texto que se autocorrige, se autocompletan las palabras según las vayamos escribiendo. Si las escribimos una vez ya no hace falta que las escribamos más. Por ejemplo, si escribimos motocicleta, al volverla a escribir, a la tercera letra ya me sugiere la palabra motocicleta. Si pulso intro, me la completa. Esa ya se queda, si volvemos a la misma opción, opciones de autocorrección, se queda en la base de datos. Y ya no hace falta que volvamos a escribirla. Vamos a probar con otra palabra, por ejemplo, parábola. Al escribir par, ya me está sugeriendo parábola. Le doy a enter y ya se queda en la base de datos de LibreOffice para rellenarla como sugerencia. Antes, que para mi gusto era muy molesto, pero se puede activar, las opciones de autocorrección, en vez de mostrarse como consejo emergente, rellenaba la palabra directamente. De esta forma. A mi así no me gusta que me rellene la palabra motocicleta directamente. Yo prefiero que me la muestre como un consejo emergente y ya elijo yo si quiero quedar más elegante. Y ya elijo yo si quiero autocompletarla o no autocompletarla. Pues hasta aquí este pequeño quick tip. Un saludo y seguiremos viendo cosas sobre LibreOffice. ¡Gracias! ¡Gracias!